Instagram arroba Galilea Montijo Galilea Montijo es conocida por ser una mujer amante de la moda. En los últimos tiempos hemos sido testigos de la renovación de su estilo portando carísimos atuendos de exclusivas firmas. Otra de las mujeres mexicanas del espectáculo que comparte la misma pasión por la moda y el estilo es Inés Gómez Montt, amiga íntima de Galilea y con quien comparte muchísimos momentos de felicidad y las redes sociales nos dan cuenta de ello. Y, si bien Galilea se había caracterizado por ser una mujer con estilo y elegancia, esto parece haber quedado en el pasado, pues de acuerdo a muchos de sus seguidores, la conductora ha perdido totalmente el estilo al vestir luego de aparecer con un característico atuendo que desató cientos de críticas. El outfit constó en una blusa color blanco y una falda con fondo rosa que tenía dibujadas unas latas de lo que parece ser salsa de tomate. El outfit lo llevó para una reunión con amigas, pero los seguidores de la conductora no perdonaron hacer esa elección de prendas, ya que lo consideraron inadecuado y fodongo. ¿Por qué en pijama, tú tan guapa y la riegas con tu vestuario, Galilea qué onda contigo, por qué te estás vistiendo tan raro, falda de 20,000 y no sabe ni usarla, se ve súper mal, igual la playera será de la mejor tela pero al fin playera y se ve fatal, ahora sí que no le atinaste Galilea, ese outfit está muy feo, tan buen gusto que tiene siempre, ¿qué te pasó? Fueron algunos de los comentarios que recibió. ¿Tú qué piensas?